Advertencia, es de suma importancia que te suscriba a este canal y comparta los videos. ¡Qué bien! No me diga que usted votó el pichirrí. Estaba sin pichirrí. ¿Cómo que un pavo sin pichirrí? Pichirrí en el cuello. Bueno, pregúntale a Amy que poca lo compró. No, el pichirrí no es el cuello, no. ¿Está cerca? ¿Cerca del cuello? No. La parte opuesta del cuello. ¡Oh, la parte opuesta! Pregúntale a Amy que poca lo compró. Amy, ¿dónde está el pichirrí? Este pavo no tiene pichirrí. Bueno, estamos comiendo el pavo sin pichirrí. ¡Qué más! La parte opuesta del cuello.